...y me da mucha fuerza saber que aunque yo no duela de la vida y mi piel se va a rogar mucho antes que mi hermano mayor, que si salgo todo el color, pero por adentro, yo sabía que no encajaba mucho, porque se puede ser de una raza por adentro que por aquí las tiene mucho chico. La discriminación va con esta, esta no me la hace esa porque se la ganó de mi abuela hasta que se me... Se llama Cusdí, Cusdí a ti, y tiene un epigrafito del grandísimo Gonzalo Rojas, el que decía poesía hasta que se le acabó el ángel. Ni nos habló ni la música que llamamos América, así se llama su verso, ¿de acuerdo? Le duelen a las plantas de mi patria, grietas del caminar de tantos siglos, temprano despiertan las campanas, su fogón es para cada uno de sus siglos. Son los años nublados, ya que vientos llueven a latigazos en su espalda, ha parido, y no esclavos, para hombres libres, llenos de todas sus pegadas. Su cadera es de selva tan frondosa, cada vez más delgada, camina contra viento y no comprende por qué no tiene filo su auxiliana. La pradera que retumbó... La pradera que retumbó...